Es que en pocas palabras, ese paso no vale, joel, ese paso no vale. Te tocó, joel, te tocó. ¿Y yo con quién te toca a vos, joel? Oye, oye, hijo Elmer. ¿A quién querés que te bailarinas? Nunca había hecho eso. Elmer, a menos de la cancha que va a bailar. ¿Y usted cree, don Elmer? ¿Y no tiene que estar a las muchachas rogándolo para que bailen? Es enojo. ¿Usted cree? Don Elmer, ¿puedo ponerle a quién bailes? No, espérate, primero. Dice él que él nunca había bailado así. Ajá. ¿Así? Como bailo ahí, de bonito. Porque a mí me gustó. Me gustó. Entonces, ¿usted cree que yo, esta personita que mira aquí tan bicho, había bailado de esa forma como bailó con ella? No. Vaya nunca. Vaya nunca. Vaya, pero es que esa ya está nulo ese baile. Ahorita tienes que inventarte otro ya. Así como cuando... Así como cuando... Así como cuando... Hueso, Hueso te estaba enseñando ahí. Entonces... ¿Y si no te vas a quedar en el foro? Vamos a quedar en vergüenza, pero es por algo, joel. Por algo. Bien, bien. Aclarando que será bien. No. No. No han traído la comida todavía. ¿Y ahí por qué paga la música? La lección. Ajá. 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 Pero, Elmer. ¿Quieres decir una cosa? No. Me voy a cambiar de equipaje porque yo ropa... No. Ajá. 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 sí pueden me la chingo jajaja pero en el baile bajo el concept no pero de baile sí sí ahorita sí hoy sí jajaja 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 esta bola de romantica apegadito como diálogo al para bailar yo le hago así a él es para que choquemos las manos o no es para eso y llevaba buen ritmo ella era culpable, culpenla es que ella quería agarrarte las manos pero esa era parte del paso usted dijo la toco, me cae en ella no la tocó no baila, no baila no baila no baila ya ahorita estoy tan cabrón que quiero que me echen dos las dos de blanco las dos de blanco las dos de blanco las dos de blanco ellos han sido despreciados hoy le cae parranda le va a caer parranda hoy le va a caer parranda yo lo toqué porque le van a pedir no vaya, si ellas son sus trabajadoras entonces usted usted aconseja que tampoco así mira como venía con ella como que estoro ahí se vio medio así no 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 otra 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 ah es ah a ver que se metía que se quería que sea en rueda y 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 así como me llegaron, ellas despacio y un solo con el movimiento y uno, hay unos piernos ahí si pobre despacio si ahí está ¿te lo echaste bueno de baile? si, tu bueno, tu bueno si, tu ya es la mejor escuela de pibe de Salvador, ah, ¿gustas la escuela de baile? no, pero hoy sí es la show yo no he estudiado baile, canto ópera, actuación de todo ya no voy a poner acto ah, de veras actuación dijo acto, acto, acto ahorita no va a ser una actuación no, ¿a cuándo? si, te asiento ¿a cuándo podrías bailar? No, si yo, yo solo ahorita duro, ya me siento que sombrero y para cantarme en la ranchera, viera como canto yo, oígame, le vamos a dar también, no, si usted me chungue aquí ahora, ahora como la mía chila, ya me manda acá, aquí solo llamándole, y que otra cantada, otra cantada, traje y charro también, para cantar, no, de calidad, no, ya le hicimos ya nosotros, ya la vamos a cantar, maclillas, si, 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 no, si, con mi hermana, pero, ahorita vamos a dar descanso, de mi reba yo ya necesito descanso, ya estoy presionado, tienes que llevarme despacio, y eso, mira, esto primero, pues si, y estas vistas entran ahí con todo, no, pero si no, yo la llamaba, ella fue la más violenta, ella le decía, hasta venganse, venganse, le decía, ella fue la más violenta cuando primero comenzó a bailar, un pesito, pero como diablos, uno, uno tierno y con esa barrida, lo deja uno allá, prácticamente, prácticamente el hueso te enseñó a bailar, me llega el hueso, que usted es buen amigo, no es como ella, no, no, ¿qué dice ser mi amiga? ¿y me entro así? Joel, solo te voy a dejar en vergüenza, te dejó, me asusté, me asusté vos, Eber, no viste como me entró, un chumbo y, como que era terremoto, no se abrumó allí ligero, esta gelandina, si, tú has razón, Joel, fíjate que yo lo que, pero lo que si la me ha resentido es ella, mira, ella siempre, ah, ella también, ella porque la rechazaste, porque la rechazaste, es un sueño que ella tiene, la verdad como usted, usted chala para cumplir el sueño, ya no, ya no, ya no quiere decir, ya no va, es que las fuerzas no me ponen tampoco, ya no va, es igual a los cangrejos esos, cuando muerden a uno, el problema es que yo así despacio, me dejo ir, si, las cosas son despacio, nos vemos ahí en el next video, y ahí, gracias, gracias por habernos invitado, ahí estamos, ahí estamos, tenemos que ir, oye, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Y ahora, .